Música Mi paz te doy a ti Es la paz que el mundo no da Es la paz que el mundo no entiende Para ti recibe la Mi paz te doy a ti Música Que el mundo no da Es amor que el mundo no entiende Para ti recibe la paz Mi amor te doy a ti Es amor que el mundo no entiende Mi amor te doy a ti Mi amor te doy a ti Amén 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 Amén